¡Suscríbete al canal! ¿Me podrías decir acerca de tu nueva canción Lento? Bueno, la canción Lento salió en el año 2007 en el disco Pesos Pesados Sound System y es una canción que habla especialmente de la envidia y de las bocas que te suenan cuando uno empieza a hacer algo. Pero también habla de la humildad y habla de que el trabajo es lo que te hace crecer. Lento es una tiradera, la gente que solo está criticando y no hace nada, que está hablando que este hizo lo uno, hizo lo otro, pero al rato de los ratos no representa. Entonces Lento es una canción dedicada para la gente verdadera que hace las cosas tranquilo, callado, lento, pero llega a su objetivo final. Un saludo muy especial a mi gran amigo Sebastián, estamos en contacto. Soy One Occam Sea, así que escuchen mi música.